Bueno, el tema es que la vez que te fui enseñar, vamos hasta acá, a armar el techo, en este caso toda la parte amarilla, la base, el segundo nivel, y el techo, ahora lo que vamos a armar son columnas, primero te voy a mostrar como debería quedar, ya? Le queda más o menos así el cubo, mira, esto me queda con columnas, dos iguales, dos verdes iguales, dos naranjas iguales, dos azules iguales, dos rojos iguales, obviamente con el color central que es el color que siempre manda, ok, bueno, este es un pequeño corte, que me faltó decirte, que debería saber, Bueno, primero lo que ya sabes, las partes del cubo, que es el frontal, o front, o si no, F, la parte de atrás, que es back, o B grande, o atrás, La parte superior, o en inglés, up, la parte inferior, o en inglés, down, de mayúscula, acá es U, arriba es U, de up, la parte derecha, o right, que es una R mayúscula, la parte izquierda, que es left, o una L mayúscula, ¿no? Son las seis partes, front, back, up, down, no de mayúscula, abajo, está right, derecha, y left, izquierda, ¿no? Pero eso tiene un sentido, que viene a ser horario y antihorario, ¿cómo se distingue? Una F solita, de frontal, una F solita, sería así, F, solamente F, una F con un apóstrofe es antihorario, o sea, va en contra del sentido del reloj, A, o U mayúscula, una U mayúscula, una U mayúscula, solita, iría así, a favor de la funercia del reloj, y una U con un apóstrofe, iría así, en contra, igual para la derecha, la derecha, solita, R, así, a favor de la funercia del reloj, y una R con un apóstrofe, va así, en contra de la funercia del reloj, igual con el left, el left, solito, va así, a favor de la funercia del reloj, y una L con un apóstrofe, va así, en contra de las funercias del reloj, igual con la parte de abajo, o down, ¿no? una D, una D solita, va así, a favor, y la otra, con un apóstrofe, va así, en contra de la funercia del reloj, la parte de atrás, o down, que voy a hacer el otro lado, también, con una B, disculpe, dije, una B mayúscula B, es así, que va en sentido horario, y una B con un apóstrofe, va así, en contra, ¿ok? ¿Por qué te enseño esto? Porque si tú buscas en internet, vas a encontrar una F con un apóstrofe, que es en contra, una F solita, que es a favor, o up, o down, o back, o right, o left, ¿no? Bueno, eso es todo, sigamos con lo demás, generalmente, en una gran mayoría de veces, se van a tocar siempre dos columnas iguales, ¿ok? Pueden ser dos verdes, pueden ser dos azules, dos naranjas, pueden ser dos rojos, ¿ok? Pero en este caso, nos han tocado dos verdes, ¿ok? Para armar todas las columnas, las cuatro columnas, tienes que ver el color amarillo como frontal, como el frente, ¿ok? Y los dos verdes, ponelos a tu mano derecha, ¿ya? A tu mano derecha, a tu mano derecha, ¿ok? Y vas a seguir estos pasos, derecha, dos veces, una, dos, ¿ok? Superior, dos veces, una, dos, subes derecha, una vez, inferior, que es la parte de abajo inferior, hacia la derecha, bajas el lado derecho, superior, dos veces, nuevamente, subes el lado derecho, inferior, al lado izquierdo, regresa, porque la anterior fue el lado derecho, ahora vuelves al lado izquierdo, y subes nuevamente derecha, y si ves, ya tienes todas tus columnas hechas. Bueno, en este caso particular, se completó el cubo, ¿no? Pero generalmente te va a quedar algo así, mira, ¿ya? Algo así, dos, 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 y dos, ¿ok? Y lo que hace simplemente es alinear los colores con su centro. Si está así, alinear sería hacer esto, como digo, hacer esto, y alinearse, ¿ok? En el caso, que no te toque, no te toque ninguna columna hecha, ninguna, ningún par de columnas hechas, acá ves verde, azul, acá ves naranja, rojo, acá ves verde, azul, ¿no? No hay ningún par de columnas hechas. Si pasa esto, lo único que haces es, igual, ver al amarillo, y como no hay ningún par de columnas iguales, lo pones como sea. En el caso que haya, recuerda que el par debe estar a tu mano derecha, ¿ya? A tu mano derecha. Y haces el mismo paso. Dos derecha, dos superior, subes derecha, inferior, a la derecha, bajas derecha, superior dos veces, subes derecha, inferior a la izquierda, y subes derecha. Ahí lo que haces es solamente obtener, en este caso, dos columnas iguales, ¿no? Los demás aún siguen sin estar iguales. Ahora que tienes dos columnas iguales, vuelves a hacer el mismo procedimiento. Miras el amarillo, y las dos columnas iguales a tu lado derecho. Y aplicas nuevamente el algoritmo. Dos veces derecha, superior dos veces, subes derecha, inferior a la izquierda, y subes derecha. ¿Ok? Y te quedan así, ya todas las columnas iguales. Simplemente lo que haces es alinearlas. Ya tienes las cuatro columnas iguales. Las naranjas, las verdes, las rojas y las azules. ¿Ok?